Te equivocaste corazón, te equivocaste Yo no soy ese amor a quien se miedo o exige pasión cuando tú tienes ganas Yo no soy ese amor que depende del frío calor te molesta o calienta tus sábanas Te equivocaste corazón, te equivocaste Yo no soy ese amor que se queda mirando el reloj mordiendo las horas hasta que llegas a ver si te enteras que no soy quien puedes tomar o dejar cuando quieras Eres terciopelo y tierra Eres agua y arena Yo no soy quien esconde un dolor ni oculta una lágrima Yo no soy quien se deja dominar ni amar por lástima Terciopelo y tierra Agua y arena Te equivocaste corazón, te equivocaste Yo no soy ese amor que se bebe como un licor Y luego tiras la copa y luego tiras la copa Yo no soy ese amor que se hunde por un error aunque en la barca se derrota Te equivocaste corazón, te equivocaste Yo no soy ese amor que se calla por temor Te dice a todo que sí, sea lo que sea A ver si te enteras Que conmigo no puedes jugar por más que te quieras Eres terciopelo y tierra Eres agua y arena Yo no soy quien esconde un dolor ni oculta una lágrima Yo no soy quien se deja dominar ni amar por lástima Eres terciopelo y tierra Agua y arena Eres terciopelo y tierra Eres agua y arena Eres terciopelo y tierra Agua y arena Eres terciopelo y tierra Agua y arena ¡Gracias!